¿Cómo están hermanos? Es un gusto poder saludarlos. Espero que estén bien. Hoy nos toca un nuevo desafío a través del Salmo 73, donde vamos a ver cómo podemos llegar a caer y a perder el enfoque en nuestro caminar diario con Dios. Este es un Salmo escrito por Asaf. Se estima que escribió 11 de los Salmos que tenemos en nuestra Biblia. Y Asaf era un músico, uno de los principales de David, que fue pionero o fue el fundador de los grupos de los cantores. También escribió y se estima que este Salmo él se lo escribió para David como en un sentido de que de esta manera me encuentro yo, así me siento yo. Es más bien un Salmo autobiográfico. Es un canto de sabiduría que contrasta los destinos del impío, es decir, de aquel que no conoce a Dios o que lo rechaza, con aquellos que buscan vivir de un modo agradable a los ojos de Dios. Acompáñenme en la lectura de los versículos del 1 al 3, donde vemos la introducción que hace este salmista. Dice, Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Saben que acá cuando dice, bueno es Dios, es una declaración positiva, sin duda alguna. Él había gustado y había participado de la bondad de Dios. Lo conocía y también tenía el testimonio de su rey, el rey David, que podía disfrutar de la comunión con Dios. Ahora, al escribir este salmo, el salmista puede decir un relato que sigue, que es donde él duda, porque va a mirar hacia los impíos, hacia cómo viven y cómo prosperan. Pero, ¿a quién le habla? Él le está hablando al pueblo de Israel, y en este sentido como congregación. Es decir, aquellos que se reunían en el templo para adorar, para alabar, para presentar sus ofrendas. Es como que está dirigido a ellos. Entonces, los limpios de corazón, acá es una clave para la visión de este salmista. Él comprende que el pueblo de Israel tiene esta misión de presentar a Dios y enseñar las Escrituras a los demás pueblos, a las demás naciones. Y marca esta importancia de ser limpios de corazón. ¿Por qué? Porque la limpieza de nuestro corazón determina cómo o cuál va a ser la dirección en nuestra vida. Así que, él llega a esta conclusión, en esta introducción, donde dice que el deslizarse tiene que ver con la aceptación de la conducta de los impíos. Es decir, con mezclarse, con adormecer su corazón, con tolerar cómo otros se comportan de una manera inapropiada. La duda que sentía Asaf podría llegar a confundirlo. Y, felizmente, para este salmista, no llegó a eso. Por eso, de la clara, dice, por poco resbalan mis pies. Entonces, vemos acá que siempre hay un momento en el que nosotros podemos llegar a tomar una decisión. Antes de caer, antes de cometer un error, podemos parar, mirar todo el panorama y decidir qué hacer. En el versículo 3 nos muestra la razón de por qué Asaf llegó a esta crisis de fe. Y él es totalmente honesto y transparente. Él dice que la duda lo invadió. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que él puede observar? Leámoslo en los versículos del 4 al 9. Dice, Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con crece los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice el salmista que ni la muerte los asusta. O sea que Asaf no está criticando la prosperidad en sí de ellos. O sea, envidia. Sino que lo que envidia es la paz con la que viven estas personas. Pero es una paz aparente, es una paz ficticia. Porque nosotros miramos desde afuera y quiero que lo traigamos a nuestro diario vivir. Hoy podemos mirar celebridades, músicos, actores de cine, deportistas famosos. Y nosotros podemos decir, ¡guau, mirá lo envidio! Tiene riquezas. Siempre está sonriente. Tiene tantas casas. Tiene tantos autos. Y vive feliz. Pero en realidad ese es todo un espectáculo montado del cual vos y yo miramos desde afuera. Pero no sabemos lo que realmente le pasa a ellos cuando llegan al momento de acostarse, cuando llegan al momento de estar solos, si es que tienen esa paz realmente, si están tranquilos. Eso es lo que nosotros vemos desde afuera. Azaf estaba viendo esto. Veía las otras naciones. Veían que había riqueza, que prosperaban. Y lo que invadió su corazón es que aún estas personas hacían alarde de esas cosas. No temían a Dios. Entonces, además tienen salud, están bien. Tienen los recursos para acceder a la medicina, para acceder a medicamentos. Y ellos están tranquilos. Y él decía, ¿cómo puede ser? Ellos no sufren. ¿Y cómo puede ser que el justo sí sufra? Dice que las riquezas les da estos beneficios. Ahora, nosotros podemos caer en esto, pero es horrible cuando comenzamos a ver en estas personas, inclusive la soberbia que tienen. Se creen dueños de todos y en el sentido cuando dice que hacen uso de la violencia, puede ser verbal, puede ser, hoy es conocido como bullying, o puede ser una violencia económica, cuando quizás algunas de esas personas tienen como empleado a alguno de nosotros que somos justos, que caminamos o que nos esforzamos por hacer las cosas correctas delante de Dios y somos maltratados, somos denigrados. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? ¿Acaso no ve Dios? Sus ojos se le salen, dice en el verso 7. Y esto es como que nos da a nosotros una pauta de que es algo abundante. En el versículo 8 y 9 dice que inclusive se burlan y hablan contra el cielo, hablan en contra de Dios. Y después de todo esto, el salmista, de ver todo lo negativo, comienza a hacer su reflexión. En los versículos 10 al 14. Entonces él va a llegar como a una especie de conclusión donde va a decir, la vida piadosa es inútil. Mire, acompáñenme en la lectura. Dice el versículo 10, Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pareciera ser un contraste de que aquel que es injusto recibe bendiciones y el justo en los caminos del Señor recibe maltrato. La realidad es que en el versículo 10 vemos la idea de que muchos en el pueblo de Dios recibían la influencia de estos injustos. Entonces Asaf también hace esta observación y dice que Dios los hará volver a este pueblo. Claro, porque llega un momento en que a vos y a mí se nos hace difícil no ser parte de esto. Esta gente estaba acostumbrada a coimear y a lograr, dice, con creces sus propósitos. Es decir, con abundancia lograban sus propósitos. Se proponían hacer una empresa nueva y enseguida llegaban a hacer una gran empresa. ¿Por qué? Porque evadían impuestos. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ya que todo el mundo evade impuestos, yo también. ¿Por qué voy a pagar los impuestos yo si aquellos que prosperan mucho no lo hacen? Esto pasaba por el corazón de Asaf. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta lucha. Mirá, en el versículo 11 hablan a aquellos que siguen este camino, a los impíos prósperos. Ellos creen que Dios no se da cuenta o que al menos a Dios no le interesa. Y Asaf dice esta interrogante, que no ve Dios. Los impíos siempre están tranquilos, aparentemente, y aumentan sus riquezas. Y nos hace pensar en algunas estrellas de cines. Que para ellos todo va bien. Los medios de comunicación. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por eso. Y somos influenciados por los medios de comunicación. Las noticias. ¿Quién de nosotros se sentó a mirar las noticias una hora por día durante una semana y al final de la semana puede decir, estoy feliz con lo que vi en las noticias? Nadie. Porque te muestran todo lo oscuro, todo lo malo, todo... Porque eso es lo que les hace bien a ellos, no a nosotros. Y nosotros nos enganchamos en esa vorágine de mirar todo lo malo, de mirar el vaso medio vacío siempre. Y perdemos el contentamiento en lo que Dios nos está dando a nosotros, a cada uno de nosotros. En lugar de disfrutar de que un día más tenemos vida y podemos compartirlos quizás con nuestra familia, con algún ser querido, o quizás solo porque necesites estar solo y Dios te provee un día para que vos estés solo, miramos el vaso medio vacío siempre. Y nos sumamos en esa rueda de criticar, de despotricar. Muchos creyentes en los tiempos de desánimo les ha pasado esto. A veces pareciera que los creyentes sufren más problemas que los impíos. Ahora, por ejemplo, Jeremías expresa algo muy similar. Jeremías capítulo 12, versículo 1, dice, Justo eres tú, oh Jehová, para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo sobre cuestiones de derecho. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué tienen tranquilidad todos aquellos que hacen traición? Claro, es difícil mantenernos al margen de eso. Pero no es imposible. Asaf nos muestra esto. Él dice, por poco resbalaron mis pies. Es nuestra decisión no engancharnos en esa vorágine de la vida. Ahora, en los versículos del 15 al 20, Asaf lo que va a hacer es volver a esa senda antigua. Va a volver a la palabra de Dios y va a tratar de enfocarse correctamente. Acompáñenme a leerlo. Versículo 15 dice, Si dejera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Saben? Una de las cosas que a Asaf lo hizo recapacitar fue mirar al pueblo de Dios. Asaf comprendió que él tenía una posición privilegiada. Era un músico del rey, pero también servía en el santuario. Entonces, en este párrafo el salmista comienza a mostrar su cambio de perspectiva. Estaba tentado a hablar como ellos, es decir, a obrar, a vivir como los injustos. Pero, esto hubiera sido como ir de mal en peor. Hubiérase seguido por un camino que lo alejaría más, lo terminaría apartándose de Dios. Ahora, más bien el salmista empieza a pensar en sus hermanos de la fe. ¿Qué clase de ejemplo sería yo para ellos? y esto un poco lo centra a Asaf y dice, no puedo ser un mal ejemplo para mis hermanos. Entonces, cuando él vuelve a ir al santuario, ahí es cuando termina de comprender todo. Reflexiona y hace un intenso trabajo de razonamiento sobre este tema, pero el trabajo mental no era suficiente. él necesitaba la intervención divina. El versículo 17 nos marca esto. La respuesta vino por la fe hasta que entrando en el santuario, en la presencia de Dios. Solamente ahí nosotros podemos tener la luz necesaria para entender los temas de cada área de nuestra vida y discernirlos de un modo apropiado delante de Dios. Ahora, lo que él entendía fue que el fin de ellos era la ira de Dios. Eran inestables en su aparente confort que tenían. También que sus valores eran pasajeros. Porque ese era el espectáculo que podía verlo desde afuera, como un espectador, pero él no podía ver el interior de ellos. ahora estando en la presencia del Señor, lo que él pudo ver era su relación con Dios y cuál era su fin. Y ahí pudo comprender. Llegan los versículos 21 al 26 y lo que él va a hacer a Zaf, va a tomar nuevas fuerzas, su fe va a ser reafirmada. dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo primero que el salmista muestra es su arrepentimiento por haber dudado. En el versículo 21 él cuenta cómo estaba, pero el salmista ahora entiende cuán torpe había sido pensar que los impíos tenían una buena vida y que esta vida era pasajera. A pesar de lo que nos dicen es evidente que todas estas celebridades no llevan una vida feliz o gozosa. Pueden llevar una pantalla consigo. Ahora en el versículo 23 dice Asaf que cuando él tambaleaba cuando él estaba dudando aún ahí estaba siendo sostenido por la mano de Dios. ¿Qué fiel es Dios? Porque aún cuando nosotros somos infieles él permanece fiel. el salmista alaba a Dios por su fidelidad alaba su presencia su ayuda la dirección que le da su vida como lo cuida pero por sobre todas las cosas la gloria futura que él espera ver estando en su presencia. Los versículos 25 y 26 son una declaración de confianza en Dios. Como creyentes nosotros hoy podemos tener la roca podemos estar en Cristo podemos decir que esa es la verdad y estar firmes en él. Ahora hay una paradoja en que nosotros muchas veces teniendo dinero somos codiciosos que hablamos de seguridad pero como raza humana creamos armas que somos razonables pero a su vez hacemos guerras prescindimos de Dios pero muchas veces volcamos nuestros corazones a ídolos a cosas pasajeras denunciamos la injusticia delante de Dios pero atentamos contra los propios derechos humanos y es increíble que aún así Dios permanece fiel por eso va a concluir con esta joya que está en la Biblia que dice en cuanto a mí el acercarme a Dios nos constituye el bien el Señor Jehová en él he puesto mi refugio para contar todas tus obras el versículo 28 el acercarnos a Dios es el bien aún cuando tengamos dudas si nos acercamos a Dios él se va a ocupar de encaminarnos de reafirmarnos y de llevarnos a su gloria eterna Dios los bendiga